Oh, 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 no me dejes por favor, oh, oh, baby Oh, 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 no me dejes por favor, oh, mi vida no Yo a la casa no me dicen nada, yo no me besan, yo no me abrazan No veré la misma, baby dime que te pasa Lo que sentimos está muriendo, dime que pasó, que está sucediendo Baby no, no quiero que me digas adiós Baby no, baby no, me digas adiós, que yo me muero por tu amor Oh, 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 oh Baby no, me digas adiós, que yo me muero por tu amor Oh, 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 oh Debes explicar lo que sucedió, que fue que hice mal, que te lastimó, que acabas Con esta relación Y si yo fallé, te pido perdón Si te lastimé, no fue mi intención Nunca quise En tu corazón Dime amor, dime cómo hago yo Si tú me dejas sin tu amor Que no tenerte me haga daño Y si me falta tu mirada Siento que quedo en la nada Dime amor, llora Porque tú no estás aquí Baby no, no me digas adiós Que yo me muero por tu amor Que no llamo por lo que sentí mal Ay baby no, no me digas adiós Que yo me muero por tu amor No llamo por lo que sentí mal No digas adiós Baby no me digas adiós Que yo te necesito Ahora entiendo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Princesa No me dejes Mi jefe Si te lastimé Si te lastimé No me digas adiós No me digas adiós Yo muero por ti Y sin ti yo no quiero beber Baby Si te lastimé Estoy muriendo por ti Y tú te mueres por mí Princesa no me dejes sola Baby Si te lastimé Tiene que te quiero Que por ti me desespero Y no tenerte me hace daño Luchemos por lo más A veces El amor debe ser perfecto Solo verdadero Sabio el R.M. Jimar Torres Lo vestido No me digas adiós 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 No me digas adiós